Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Te hablé sin que me oyeres Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pensando No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por mujeres como tú, amor Por mujeres como tú, amor No es que mueran el alcohol Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú, amor Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Tendrón No supiste así Que se ven Dejúrate Tendrón Lometo La música Lometo Tendrón La música Donde quiera que tú vayas, estaré contigo, donde quiera que tú estés. Nunca, nunca dejaré de amarte, tú nunca me podrás olvidar, porque iré contigo. No es que muere de amor, donde quiera que tú vayas, estarás conmigo, donde quiera que yo esté, nunca, nunca dejaré de amarte, tú nunca me podrás olvidar. No es que muere de amor. Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás, el doloroso verso que es, mi despedida. Para que encuentres la felicidad. Te dejaré libre el camino, ya comprendió mi corazón, que solo fui un trapezón en tu destino. Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor te lo repito. No, por favor, no llores, porque me voy, me voy, me voy. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a whinoa. Me vas a extrañar, no puedo jurar. Cuando sus manos se deslicen, tocando tu cuerpo me vas a llorar. Lo siento por él, pero más por ti, podrás sacarme del camino. Pero tu deseo se queda conmigo. Porque yo fui, lo sigo siendo y lo sé, el amor de tu vida. Aunque maldigas el haberme conocido, no tiene sentido, no tiene remedio. Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión, sigo siendo tu dueño. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a whinoa. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a whinoa. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos. Y a mí, sangre vuelve loca, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, adiós, le pido olvidarte. Y al amanecer despertó, tan solo, tan solo, tan adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan, te amo. Hacen que me sientes que amor y amor en el universo No es que muera Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las paves de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio, porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó, cuando acabó la luz Como se va la tarde, al ir muriendo el sol Ladies and gentlemen, I'm your DJ And I'll show you the spirit of a white horse Por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita, te doy una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita, que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando, si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie, por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti No es que muera de amor Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando 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 Gracias por ver el video.